Buenas noches En una vieja casa que quedaba al lado de una escuela vivía un ratoncito llamado Eddie. Él era el menor de una numerosa familia compuesta por 12 hermanos, papá ratón y mamá ratona. Todos los días la familia solía ir al granero, vecino, donde encontraban comida para alimentarse. El granero pertenecía a un viejo granjero que solía cultivar todos los tipos de cosechas, como maíz, arroz, trigo, entre otros. Eddie, después de comer rápidamente, solía entrar a la escuela por un pequeño agujero que tenía en la casa vieja donde vivía. Y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un camino radical en nuestra vida. Y entonces con otro aspecto, con otras posibilidades y con otra gracia de Dios, te lo agradezco. ¡Ay, Dios mío, el pequeño agujero, el pequeño agujero! ¡Ay, Dios mío, el pequeño agujero! ¡A mí me abund when I was in dirección al sol! Es insoportable, ya no hace sino perturbarme el corazón acabistante, es que ya no resisto las hermosuras que no te caben en el cuerpo. Y siempre que te cruzas por el túnel de mi vida, si me aceleran los latidos, si me atolombran los sentidos y quedo atrapada horas y horas en las redes de mi encanto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.